Saludos muy buenas, lamentablemente este tema es espinoso y es que un prospecto de República Dominicana acaba de anunciar que demandó a los rancheros de Texas de las grandes ligas por nada más y nada menos que 251 millones. El prospecto Fraidel Liriano asegura que los rancheros de Texas no cumplieron con el pacto verbal que tenían de firmarlo por 1.5 millones de dólares y que saltaron con la perla de que le iban a dar la mitad porque el pacto había cambiado de manera unilateral. Informaciones que nos pasan la barra de abogados de Fraidel. Él es tan buen prospecto que en múltiples páginas web figuraba como el mejor pagado del pasado draft que todos los equipos firmaron a su propietario el 15 de enero 2021. Menos a Liriano que por arte de magia no fue el mejor pagado ni el prospecto número uno porque Texas decidió no cumplir con su acuerdo. Y es que analistas internacionales saben de antemano los detalles de los acuerdos, lo que quiere decir que si existen en muchas páginas internacionales sobre prospectos de béisbol, tienen datos. Ok, no son quizás exactos los montos de los acuerdos, pero llegan a estar muy cerca. Esto quiere decir que ciertamente hay acuerdos verbales entre prospectos y equipos. Y si es un caso del pasado 15 de enero, lo de Fraidel, ciertamente han pasado muchos más artículos como este que vemos en pantalla de Fansite. Y hay evidencia que Liriano para corto iba a ser firmado por Texas como el mejor pagado. Pero vamos a ver a dónde llega. Como veo las cosas, Texas debería de negociar con el prospecto dominicano porque tiene que perder, porque son muchos ejemplos. Incluso ya van a hacer un documental sobre este caso.